Primer tiempo, Corner lo perdieron a Caballero precisamente dentro del área con lo peligroso que es por arriba. El frentazo del número 9 y las dudas que comenzaban a aparecer por el lado de Defensa y Justicia. Allí está Solito, todos iban con Altobelli, apareció Caballero, la falla de Guerreño en el fondo y Almirante que comenzaba ganando. Después, el mejor manejo en la mitad de la cancha de la pelota, algunas circunstancias que variaron luego de la expulsión de Altobelli, apareció Facundo Sánchez, el rebote, el desvío en Echeverría que ni se da cuenta que le pega la pelota, pero le vamos a dar el gol así se queda tranquilo a Sánchez, el empate de Defensa.